Esa persona cobra. Ahora, el que corta la calle, ese no cobra. Y además, si va con chicos, se le comunicará a los institutos de menores el daño que se le está haciendo a los niños. Patricia, por último. Y vamos a identificar a las personas. Ok, por último. Que sepan que las vamos a identificar, porque vamos a tener cámaras, vamos a tener drones, vamos a tener distintas formas de identificarlas. Detenerla no significa que deje de cobrar el... solo por detenerla va a dejar de cobrar el plan. Puede ser que se le identifique y también lo va a dejar de cobrar. Entonces, lo que nosotros le decimos a la gente, no vaya. Hoy está teniendo un subsidio del Estado, que le está dando un dinero de todos los argentinos. Bueno, cuide ese dinero, cuide a su familia y no vaya a cortar una calle. Bueno, ustedes lo escucharon. Estamos en presencia de una decisión de gobierno que lo que produce es miedo. Y yo creo que el objetivo es meter miedo. Este es un gobierno que, como ustedes saben, tiene muchos problemas hoy por hoy en cuanto a cómo coordinar las expectativas de cada facción del gobierno. Los que entraron por Techín, los que entraron por Aeropuertos Argentina 2000, los que entraron por Macri. Cada sector puja por desbancar a los otros y eso hace que el gobierno haya ralentizado ese enorme empuje con el que Javier Muley sorprendió hace ya unos años en la televisión, donde todo era más fácil. En la vida es más fácil ser panelista que presidente, debe estar pensando ahora el mandatario, el primer mandatario. Ahora, lo que sí están todos de acuerdo, en lo que sí están todos de acuerdo en el gobierno, es en que hay que meter miedo. Hay que meter miedo. ¿A quiénes? Bueno, en algún momento empezaron hablando de los orcos. Hoy ya identifican claramente a los que parecen ser sus potenciales enemigos. En este caso, millones de argentinos y argentinas recibieron, a través de la aplicación digital del gobierno, el anuncio de que si van a una marcha, dejan de cobrar un plan social. Yo no recuerdo el uso del Estado Nacional y sus capacidades para producir una ciudadanía de primera y de segunda. No recuerdo una cosa así, sinceramente, no lo recuerdo. Probablemente haya que remontarse a muchos años atrás. Esta reinstalación de algo así como la doctrina de la seguridad nacional y que tiene enfoco a lo que ellos denominan piqueteros, piqueteras y que el sentido común animado por la hegemonía mediática describe bajo el término planero. Yo, sinceramente, yo les digo a muchos de los que durante muchos años han trabajado fuertemente esta estigmatización sobre gente que es básicamente gente que vive de la subsistencia. Yo no les quiero desear ningún mal porque realmente no estoy para desearle mal a nadie. Pero sí les pediría que hagan la experiencia. Que hagan la experiencia de estar un día o dos o tres haciendo lo que en teoría hace un piquetero o hace un planero. Que se sacren el prejuicio mediante la acción. Quiero decir que vayan y compartan algunas horas con estas multitudes que cada tanto concurren a la ciudad capital de todos los argentinos a manifestar su protesta. Quiero decir que tomen la decisión de hacer un viaje a lo que es la exclusión. La exclusión social se instala en la Argentina ya por la década del 90. Nunca se pudo erradicar. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner bajó muchísimo la cantidad de planes porque creció muchísimo el empleo. Más de 5 millones de empleos. Desgraciadamente con los cuatro años del gobierno de Macri volvieron a aumentar los planes. Es decir, volvió a aumentar el presupuesto destinado a paliar algo que sinceramente los gobiernos no logran resolver. Que es qué hacer con esta cronificación. Cuando algo se hace en el tiempo, se repite en el tiempo, ya uno habla de la cronificación. ¿Qué hacer con esta cronificación de la exclusión? Algunos salen de un salario social. Bueno, otros directamente lo que plantean es sacar a la gente que recibe algún tipo de beneficio del universo de los derechos consagrados en la Constitución. Armar una especie de ciudadanía primera y una ciudadanía segunda. La ciudadanía de primera puede reclamar por sus cosas, puede ocupar la calzada, puede salir, puede cortar una calle. Pero la ciudadanía de segunda, una especie de subespecie ciudadana, no tiene derecho a eso. Se lo avisaron por celular. Y además anduvo la ministra por distintos canales diciendo que estos movimientos sociales o piqueteros están infiltrados por cubanos, por venezolanos, que lo que pretenden es desestabilizar al gobierno. Ayer la veíamos a la ministra Sandra Petovello también diciendo que va con el niño, con la niña a protestar, también le vamos a sacar el plan. Entonces, más que ver en los planes algún tipo de derecho, el derecho a un paliativo porque los gobiernos han fracasado en el pleno empleo, acá lo que se hace es retornar a un estadio en el que el señor Feudal decide quién puede y quién no puede hacer algo. ¿Quién recibe o quién no recibe algún tipo de ayuda? Es un retroceso enorme. Esto, cuando uno piensa en democracias de baja intensidad, bueno, caramba, caramba. Acá tenemos un ejemplo muy claro, muy claro. Se toca estar en este gran bolsón de marginalidad social que vive como puede que sale muchas veces a la semana sin saber si la puede terminar con las cuatro comidas, que recibe una ayuda del Estado, no es que el Estado le resuelve la vida, recibe una ayuda del Estado porque el Estado no se puede excluir del deber que tiene de asegurar que lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución sea para todos y para todas. Como no puede hacerlo, bueno, inventaron estas políticas sociales, que son políticas sociales que el FMI ven muy bien, porque gente que está excluida resigna muchas veces por necesidad lo que quizá un empleado con un buen sueldo, un salario o cierta estabilidad no quiere resignar, es decir, calidad de vida. Entonces, cuando se aplican políticas neoliberales, y este es uno de los momentos en el que se vuelven a aplicar con furia políticas neoliberales, uno presupone que la gente va a protestar. Y va a protestar, entre otras cosas, porque lo que antes se le daba ya no le va a alcanzar. Y es lógico que se manifieste, quiera que lo perdido sea recuperado. Al que le tiene que protestar es al Estado, el Estado es la sociedad. Creo que la modalidad, que a veces es irritante y molesta, no deja de ser otra cosa que un llamado a atención. Si los piqueteros no cortaran a veces la calle, nadie les daría bolilla, serían los invisibles de la sociedad. Peor ahora que los ven directamente como los enemigos, como los orcos, ¿no? Les apuntan con drones, ya lo dijo la ministra, los van a estar enfocando cámaras, los van a meter presos, le van a sacar el plan, no será demasiado. Tanto miedo quieren meter. Yo siempre digo, si quieren meter tanto miedo es porque el ajuste, que ya parece brutal, va a ser más brutal todavía. Esa es la impresión que yo tengo. Quieren meter miedo porque temen a la reacción popular cuando las consecuencias del ajuste sean insostenibles. El otro día hablábamos en el pase, ¿cuánto mide la mecha social? ¿Cuánto mide la mecha? ¿Tendrá mi ley los cuatro años para hacer a su antojo? ¿Habrá sectores que afectados por sus políticas resistan? ¿Las resistan? ¿Resistan esas políticas? ¿Que se resistan al ajuste, por ejemplo? ¿La respuesta es la que ya tienen pensada? Primero descalificar, decir que las protestas no tienen sentido, que en realidad son motorizadas por agentes cubanos de inteligencia. ¿Van a decir ese tipo de cosas? ¿Van a decir que, por ejemplo, en realidad están motorizadas por el narcotráfico y que piensan sacar también el ejército a la calle para convertir en narcotráfico? Y ya que está, alguna que otra protesta social, porque ya que lo sacamos, aprovechémoslo, ¿no? Insisto, el tamaño del miedo que quieren meter es proporcional al tamaño del ajuste que nos van a meter. Y no solamente a los piqueteros, no solamente a los movimientos sociales. Lo que estamos viendo es una probeta. En la probeta están los movimientos sociales, pero para que el resto vea, esto va a ser parte de un espectáculo represivo. Al que mañana, día 20 de diciembre, 20 años, 22 años después del 2001, veamos cómo esas fuerzas de seguridad vuelven a guapiar en la calle y vuelven a hacer abuso de su poder. Eso es lo que probablemente veamos. Y eso eventualmente está dirigido, hoy por hoy, a los que se vayan a movilizar o pretendan hacerlo. Pero en realidad está apuntado al inconsciente colectivo. Está apuntado a que se registren imágenes que la gente, y sobre todo los sectores medios, rechazan. Está dirigido, insisto, a generar miedo, porque es el miedo lo que paraliza. Y es a partir del miedo paralizante que el ajuste que quieren meter va a ser un ajustazo. Y un ajustazo que no es otra cosa que una transferencia de ingresos, es una transferencia de plata de los sectores más pobres a los más ricos de la sociedad. Y encima quieren que los pobres no protesten. Que no se movilicen. Que vayan sin hijos. Que no tengan hijos. Que vean suspendidos sus derechos y garantías en la constitución. Que no sean de acá. Son extranjeros. Son otros. Son los orcos. Si alguien me hubiera contado esta película, en la que a veces yo me siento un extra, lo tengo que decir. Si alguien me hubiese comentado que iba a mantener un presidente vestido de fagina, cayendo en una ciudad devastada por un tornado, para estar tres horas, después de haber dicho a través de un tuit que no había que salir porque había un tornado y no sé qué, y se fue a votar. Porque es este socio de Boca. Si alguien me hubiese contado todas esas imágenes, todas esas secuencias, yo le digo, no, esa película en la Argentina no existe. Cambié de blockbuster. No, no sé. Y no solamente existe, sino que los que no existimos parecemos ser nosotros. Somos. Extras. En el rodaje. Estamos en el set. Miramos absortos lo que sucede. Miramos absortos como una persona. Antes esto eran programas de humor. Ahora tenemos una ministra de capital, lo menos que se sienta como si fuera Margaret Thatcher, y le dice, le da órdenes a los ciudadanos, y le dice que no protesten porque si protestan van a ser castigados. Y todo con carita de terapista. No, una cosa insólita. Yo, sinceramente, viví otro país, viví otro mundo, y esto que estaba ocurriendo es sorprendente. Cuando uno mira lo que dicen los diarios internacionales sobre el gobierno de Javier Milley, ahí cae un poco más. Porque, claro, en general la prensa extranjera, que nunca acierta demasiado, pero es verdad que cierta distancia le permite describir desde su prejuicio, pero también desde las acciones. Entonces ya menciona al gobierno de Javier Javier Milley como un gobierno autoritario. Hay relatores de Naciones Unidas que están muy preocupados por el protocolo antipiquetes, porque dice, ese protocolo antipiquetes no funciona ni en Irán. Yo digo, caramba. Y creo que hay muchos que decimos, che, caramba, ¿qué es lo que están tratando de hacer? ¿A dónde nos quieren meter? ¿Por qué nos quieren meter tanto miedo? Bueno, probablemente sea eso, ¿no? Probablemente sea el miedo necesario para que esa transferencia de ingresos nos indigne menos. Y que como nos indigne menos, reaccionemos menos. Así lo pueden aplicar con toda la furia. Y sigamos siendo espectadores de algo que seguramente nos va a poner en una peor situación de vida, peor situación económica, peor situación con el alquiler, peor situación con el compra de alimentos, o peor situación, con todos los planes que teníamos. Ayer pensaban cosas de la vida, sencilla. Che, tu hija cumple 15 años, la fiesta, no fiesta. ¿Imaginan ustedes tratando de armar una fiesta, no sé, para febrero, para enero? Donde no hay precios. Una realidad donde las cosas ya estaban mal, muy mal, y ahora están jodidísimas, pero adredes. Digo, esto es como un choque buscado, ¿no? Esto es agarrar el auto, ¿no? Vos tenías problemas en el auto, estaba chocado, había que mandarlo a reparar, o lo que sea. Bueno, pero ¿saben qué? Vamos a meterle 100 kilómetros por hora, lo damos contra la pared. Porque si lo vamos a arreglar, entonces lo arreglamos completo. Es un poco el planteo. ¿Ustedes saben cuántos pobres más hay en la Argentina desde hace 10 días? ¿Ustedes saben qué es lo que van a hacer esos pobres el día de mañana cuando se empiece a cronificar su situación? Porque para bajar la inflación van a generar una recesión monumental. Esa recesión monumental va a enfriar la economía, que va a parecer que estemos arriba de un témpano tomando frío. Y esa caída de la actividad, ¿qué va a generar? ¿Más ricos? Sí, más ricos no. Ricos más ricos. Pero lo que va a generar es otra cosa. Esa caída de la actividad va a generar también más pobres, también más caída del salario. Ahora, quizá consiguen bajar la inflación. Quizá lo hacen. Milagros hay. Quizá lo consiguen. El costo social va a ser terrible. Terrible. De hecho, ya lo estamos empezando a ver. Nos quieren meter miedo. Ahora, una cosa es que te ajusten, porque creo que todos alguna vez fuimos ajustados. Este es un país que tiene pasajes históricos que merece recordar y otros que merecen ser olvidados. Los que vivimos en la Argentina sabemos que cada tanto el país pega un tropiezo fenomenal, se la da en la pera y quedamos todos a la intemperie, o buena parte de los argentinos y argentinas a la intemperie. Después se reconstruye, se reconstituye, sale adelante, mejora la actividad económica, mejoran los salarios, y uno se olvida de esas situaciones. Bueno, estamos en una de esas situaciones en las que todo va mal, o que va de mal en peor. Pero, esencialmente, lo que nunca uno tiene que perder es el mínimo coraje institucional, ciudadano, civil, para expresarse y manifestarse. Ahora, ni siquiera te quieren dejar hacer eso. Es un disparate, es una suerte de estado de sitio selectivo, porque lo que comienza ahora también es la segmentación, así como hay segmentación en redes, segmentación en la comunicación política, bueno, ahora empieza la segmentación en materia de gobernanza de la ciudadanía. Y algunos van a tener todos los derechos, otros van a tener la mitad de los derechos, y otros no van a tener ningún derecho. ¿Se ha inaugurado el gobierno del miedo? Porque no hay nada más desmovilizante que el miedo. Y la pregunta es, ¿se puede vivir con miedo? ¿Se puede? ¿Se puede vivir bien con miedo? Y yo siempre digo, si vivir fuera a respirar solamente, capaz que sí. Pero las sociedades que viven con miedo, viven deprimidas, viven reprimidas y viven por debajo de sus posibilidades. Nosotros queremos una sociedad así, queremos un país así, queremos un lugar en el que la gente viva mal. Bueno, si no queremos que eso ocurra, si no queremos que eso pase, primero que no identificamos, o identifiquemos qué tipo de gobierno vamos a tener. Claramente, un gobierno que intenta meter miedo todo el tiempo. Y que lo va a hacer a través de la violencia, no solamente discursiva, sino también material. Y que va a intentar por todos los medios, que la agenda sea una agenda de conflicto permanente, donde van a tratar de identificar al que se moviliza, o al que protesta, con algún tipo de delito asociado al narcotráfico, o a la desestabilización o al golpismo. Es de manual. Este gobierno es de manual. También es de manual lo que hacen los pueblos cuando se cansan de gobiernos así. Pero no me quiero anticipar. Y tampoco lo quiero promover. Simplemente sé, me acabo de acordar, tengo memoria, además de miedo.